Un año difícil, ¿no? Alto que difícil. Vivimos encerrados. No podemos salir. Ahora, nosotros ahora no se decían, pero si no, gente grande no puede salir. Así que siempre en casa, hermano. Bueno, por eso esta campaña fue para ustedes, para los adultos mayores, que la han pasado muy duro este año. Sí, porque nos dieron más los bolsones. Siempre los daban los bolsones, ¿viste? Y ya como se quedó atrasado eso, después escuché yo que decían que los entregaban, ¿viste? Acá. Así que podrá compartirlo con su señora. Sí, sí, sí. Se le agradezco mucho. Ya que este año fue difícil para todos. La pandemia y todo se acumuló. Así que está muy bien. Pero resaltamos que fue más difícil para los adultos mayores. Y claro que sí. Y claro que sí. Porque los mínimos aumentos se quedan siempre debajo de la vida, digamos. De todo el comestible, de todo. Estamos siempre abajo. ¿Con quién no va a compartir? Mi hija y familiares. Familia. Feliz Navidad. Muchas gracias igualmente para todos ustedes. Es una gran cosa. Se han acordado la cooperativa del servicio público. Así vale la pena que hacen muchos trabajos. Sinceramente. y esto, claro, aparte del pan dulce, faltaría la señora. Estoy muy agradecida por estar en este momento acá, que uno inesperado, porque nunca hicieron esto, pero así compartimos un poco en la familia. Esta noche nos reunimos un poquito por el cumpleaños de mi marido también. entre todo un poquito y vamos a pasar. A ver, esta campaña surge a través de la cooperativa que dona los pan dulce y los centros vecinales se incorporan y los están distribuyendo. Sí, 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 muy agradecidas. Sí, sí, sí. Es un pequeño gesto para ustedes. Sí, sí, muy agradecidas para... ¿Qué le parece esta campaña? No, muy bien, muy bien. O sea, uno todavía puede, aunque sea, comprarlo, pero hay gente que realmente no puede, entonces está muy bien. Los felicito. Los felicito por el gesto que han hecho. Estoy contento porque se preocupa por los jubilados, por la gente grande. todas las campañas que ha hecho la cooperativa, zapatillas, todo eso. Así que está bien, todo está bien. Pero es un pequeño reconocimiento. Sí, sí, sí. Sí, sí, un reconocimiento. Pero igual lo mismo de que se preocupa. Esperemos que el año que viene cambie todo, ¿no? Sí, sí. Esperemos eso, que mejore y que se vaya esta pandemia. Les agradezco mucho. ¿Con quién nos va a compartir? Con mi marido y mi hija y la familia. Bueno, tiene un valor especial. Sí, sin duda. Compartiendo con la familia. Sin duda. Un valor muy grande. Porque gracias a Dios tenemos la familia. Todavía nosotros grandes estamos vivos activos y sanos. Año difícil. Año dificilísimo. Ojalá, esperemos que mejore el año próximo. Y estamos totalmente agradecidos a la cooperativa porque, bueno, es un alivio un poco para los jubilados que, supuestamente, por ahí hay alguien que no lo pueden adquirir el pan dulce, esto les cae muy bien. Así que, es agradecimiento a la cooperativa y, bueno, estamos para colaborar nosotros. Así que, bueno, estamos en eso.